Hola, en este vídeo te vamos a hablar de cómo utilizar el canal de YouTube de cualquier persona para generar subtítulos aprovechando las potencialidades de reconocimiento de voz que tiene la plataforma de YouTube. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra cuenta de Gmail, para eso tenemos que tener una cuenta de Gmail y simplemente vamos aquí al cuadrado de cuadrados de nuestra cuenta y nos metemos en YouTube. Si nunca se han creado una cuenta simplemente creen una cuenta de YouTube y sigan los pasos de inicio de cuenta que son muy sencillos, es simplemente ir avanzando según van saliendo los diferentes menús e ir dándole al botón de siguiente. Una vez tengamos creado nuestra cuenta ven que hay un botoncito con forma de flecha dirigida hacia arriba que pone subir, simplemente le dan aquí a este botón y suben su primer vídeo. Para ello o lo arrastran y lo sueltan en este recuadro de una carpeta que tengan o simplemente hacen clic en este espacio, eligen su vídeo, lo seleccionan y ya se empieza a subir el vídeo de forma automática. Hay tres opciones fundamentales de privacidad del vídeo. En este desplegable ven que el vídeo puede estar público, es decir que va a quedar publicado a nuestro canal de YouTube. Oculto, esto quiere decir que no va a estar publicado a nuestro canal de YouTube, pero si nosotros utilizamos el enlace que se genera del vídeo, lo podremos pasar a cualquiera y lo podrá ver, es decir cualquiera que reciba el enlace podrá ver el vídeo, sin embargo este vídeo no podrá ser buscado por una persona anónima en internet ni en el canal de YouTube. Privado es que nadie va a poder ver el vídeo incluso teniendo la url, solamente lo podremos ver nosotros si estamos dados de alta en la cuenta en la que hemos subido el canal y programado que quiere decir que podemos poner una fecha y una hora de publicación del vídeo. De esta manera si lo que queremos simplemente es hacer unos subtítulos al vídeo para poder descargar luego esos subtítulos en el formato específico de los subtítulos que es .srt y no queremos publicar el vídeo en nuestro canal porque lo vamos a publicar en otro canal, pues simplemente lo ponemos en oculto para que nadie vaya a poder ver el vídeo si lo busca. Una vez se termina de procesar ven que ya ha generado una dirección web, una url, a través de la cual podremos mandar este enlace que en este caso he decidido que esté en oculto. Como ven debajo del título del vídeo pone la palabra oculto, esto quiere decir que cualquier persona que tenga el enlace lo va a poder ver, pero no se va a poder encontrar ni en mi canal ni en ningún otro lugar de internet. Una vez lo tengamos de esta manera le damos a editar vídeo. Y aquí en este menú en el que nos permite youtube gestionar nuestros subtítulos podemos empezar a generarlo. Aquí en este recuadro rectangular de color azul, en el desplegable, podemos decirle en qué idioma vamos a añadir nuestra primera capa de subtítulos. Se pueden poner tanto subtítulos como idiomas. En este caso vamos a poner subtítulos en español. Es la opción que nos sale por defecto porque identifica que el vídeo está en español y nos ofrece tres opciones. Uno, que subamos un archivo ya de subtítulos que hayamos transcrito de otra manera fuera de este sistema. Transcribir y sincronizar automáticamente. Esta es una opción que nos permite empezar a hacer la transcripción ahora aquí en youtube. Nos vamos a poder ir poniendo a subtitular cada parte dándole a pausa al vídeo cada vez que escribamos de forma automática y vamos a ver crear nosotros nuestra transcripción aquí. Y la tercera opción es decirle a youtube oye crea tus subtítulos de forma automática y trata de identificar sin que yo te diga nada todo lo que puedas de la locución que ya tiene el vídeo. Es decir, utiliza tus algoritmos de reconocimiento de voz y dime lo que puedes obtener con esta locución. Hay que aclarar que cuanto mejor locutado esté el vídeo, cuanto mejor vocalice el ponente, etcétera, mejor va a ser el resultado de identificación automática y reconocimiento de voz de youtube. Vamos a utilizar esta tercera opción, la automática, para que vean cómo funciona. Le damos a crear nuevos subtítulos y ya ven como youtube nos ha fragmentado los tiempos de forma automática de todo el vídeo y nos ha dado una propuesta de lo que interpreta que dice el ponente. Nosotros lo hemos utilizado bastantes veces este formato, este sistema, y la verdad que si la locución del vídeo es buena y si el sonido es bueno, la verdad que acierta bastante. Solamente hay que corregir alguna cosa, pero ya les puedo decir que nos ahorra mucho trabajo porque realmente simplemente es revisar que no haya ningún error, no es transcribirlo entero de cero. Entonces sí que les recomiendo que utilicen este sistema y que se pongan luego a escucharlo. Como ven cada bloque de texto se puede alargar a la izquierda para la derecha para alargar o acortar la duración del cuadro de texto en cada uno de los de las unidades de tiempo en el que youtube ha fragmentado, es decir, si yo veo que este primer cuadro de texto dura poco en pantalla y no da tiempo a leerlo, pues lo puedo alargar un poco en tiempo. Si se fijan aquí está la línea de tiempo, entonces si lo echo más a la derecha va a durar más, si lo echo a la izquierda va a durar menos, para ir ganándole tiempo a los diferentes bloques o reduciéndolos en función de las necesidades en cada caso. Y en todo momento, como se pueden ustedes percatar, pueden editar cualquier parte del texto sin que se pierda el lugar en el que está colocado por defecto. De manera que imagínense ustedes qué interesante, qué avance. Luego si van viendo el vídeo, lo tienen en play y quieren escribir en alguna parte, si se fijan el vídeo se detiene automáticamente porque tenemos aquí la opción de pausar vídeo mientras escribe, activar. De esta manera le estamos diciendo a youtube, oye que cuando encuentre un error y escriba, párate automáticamente. Ni siquiera tenemos que estarle dando al botón de pausa. Una vez lo tienen todo revisado, simplemente le dan a guardar cambios. Y si se fijan se ha generado una pista de subtítulos de español automáticos y luego la otra pista de español que nosotros hemos revisado. En este caso simplemente eliminaríamos la del español automático porque ya hemos hecho una nosotros revisada, eliminando los fallos de esta. Le daríamos anular publicación, eliminar borrador, confirmamos la eliminación de este borrador y nos quedaríamos con la pista buena, es decir, la que nos ha generado automáticamente youtube y que nosotros hemos revisado y corregido. Hasta aquí sería el proceso si nosotros fuésemos a dejar este vídeo en nuestro canal. Pero qué pasa si nosotros queremos extraer estos subtítulos que hemos generado para mandárselos a otra persona y que los suba a este mismo vídeo pero que va a estar alojado en otro canal, diferente al nuestro. Pues simplemente tenemos que descargar los subtítulos en el formato específico de subtítulos que es el .srt. Vamos a ver cómo se hace, que es muy facilito. Para ello entramos a la pista que hemos generado y en acciones decimos descargar. ¿Qué opciones tenemos? vdt, srt y sbv. Ya les decía que el formato que se suele trabajar en el caso de los subtítulos es el .srt. Le decimos que lo queremos descargar así, le ponemos un nombre, pues subtítulos video1, siempre nombrándolos bien para que la persona que los vaya a subir estos subtítulos a este vídeo sepa qué subtítulos pertenecen a qué vídeo y que no haya problemas en este sentido. Y lo guardamos en la parte del escritorio, en la carpeta que nosotros queramos que hayamos asignado específicamente para este vídeo. Este sería el archivo que le deberíamos mandar a la persona que vaya a subir los subtítulos a este nuevo vídeo. Si se fijan, el formato srt precisamente lo que lo que hace es que va fragmentando las diferentes unidades temporales, definiendo con unos códigos específicos que va a entender el YouTube dónde van a ir con la línea de tiempo y el timecode, el código de tiempo, y la frase que va a tener cada código de tiempo. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya resultado útil este vídeo tutorial. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!